Buenos días Dr. Teodoro de Estados Unidos de Nueva York y si quieres saber el Aston Baker Global Symposium vamos a hacer operaciones por los brazos sin cicatriz en marzo 30 y 31 nos vemos pronto y tú lo puedes saber todo eso con tu laptop o tu iphone en tu casa besos un abrazo